El Periódico El Sol Un beso para ustedes, chao, chao Amigos del Sol, en la web, en la internet, un abrazo, un fuerte paretón de manos y un saludo cordial a la hermosa Cartagena Hola amigos del Periódico El Sol, nos encontramos desde los premios India Catalina en la Efombra Roja Para el Periódico El Sol, un saludo muy especial, aquí desde los premios India Catalina de parte de Carlos Torres Un abrazo y un beso lleno de mucho cariño Hola soy Laura Londoño, le mando un saludo muy especial al Sol Web A toda la gente del Periódico El Sol, yo soy Juanito Yo soy Lucho Nosotros somos alquilados, les enviamos un saludo muy fuerte y los invitamos a que escuchen Enfermo de Ti Ey, ya está en todas partes, Enfermo de Ti Pura playa Saludos queridos amigos del Periódico El Sol, soy Jorge Cabo, estamos entrando a los India Catalina 2019 ¿Qué tal? Soy Santiago Alcón, un saludo a El Sol Web Hola soy Iván López, un saludo a la gente del Periódico El Sol Hola Limni, feliz, feliz de estar aquí, hoy en los premios India Catalina por primera vez Hay mucha expectativa, la verdad es que hay premios, hay invitados especiales, hay muchísimas sorpresas Hola soy Nicolás de Subría y bueno nos acabamos de ganar todo el combo de Masterchef, mejor reality Así que más felices no podemos estar, un gran saludo a todos los del Periódico El Sol Bueno Limni, hoy nos hemos dado el lujo de desfilar por la alfombra roja aquí en los premios India Catalina En conjunto con todos los actores, actrices, músicos que estuvieron presentes Mindo, ¿cómo estás en la noche de hoy? No, muy bien, muy bien, siempre aquí haciendo presencia como la primera nominación Ya estar nominada me parece una chimba, no ganamos pero creo que ya se deja un precedente Que los claros de contenido digital ya es un trabajo digno y que los medios tradicionales ya lo están reconociendo No, 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 no